¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? En el día de hoy les acerco un pequeño artículo sobre videojuegos educativos en línea que acabo de escribir y me gustaría compartirlos con ustedes. Desde que agilizamos la conexión a internet y nuestros megas aumentaron desde dentro de nuestros hogares es posible jugar variedades de juegos online en tiempo real, individualmente o de manera grupal. Eso dependerá del tipo de juegos que estemos buscando. Los que son sencillos de acceder sin ningún tipo de restricciones o instalaciones de programas complejos son los juegos en línea. Muchos de ellos se encuentran de manera gratuita. Nos invitan a todo tipo de juego y contenido, desde simular una cocina hasta manejar una nave espacial, cuidar bebés, disparar armas, etc. Lo llamativo es que muchos de los niños y las niñas y adolescentes con los que trabajo juegan a estos videojuegos algunas veces sin supervisión de adultos. No quiere decir que sean malos juegos, por el contrario, muchos de ellos son excelentes composiciones, entretenidos y estimulantes en todo sentido. Pero existe una pequeña porción de estos juegos que parecerían estar creados con una mala intención o un simple descuido. En estas páginas de juegos online o juegos en línea, los videojuegos se dividen en contenido, acción, puzzle, historia, etc. Pero también se dividen en juegos para niños y juegos para niñas, reafirmando la idea de roles asignados para los diferentes géneros. Esto se puede visualizar en juegos.com, por ejemplo, que es una página muy utilizada acá en Argentina. Tal es así que en juegos de niñas encontrarán simuladores de relaciones amorosas, vestimenta, moda, maquillaje, cirugía estética, cuidado de bebés, casamientos, princesas, comida, cuidado de gatos, pintarse las uñas, etc. Encontrarás títulos de juegos como Vístela para gustar, en donde tenés que vestir a una chica adolescente para que guste a los hombres. Generalmente son juegos relacionados con ser pasiva, sumisas y un objeto en general. En tanto que para los niños se encontrarán juegos relacionados con el deporte o los disparos, los automóviles, guerras y demás juegos adictivos cargados de mucha adrenalina y violencia. A contracara de esto es posible jugar en la página www.juegosarcoiris.com juegos educativos con excelentes temáticas. Leer cuentos seleccionando el final de las historias, conocer el cuerpo humano, números, letras, etc. Volviendo a la página www.juegos.com se encuentran algunos juegos que no fueron creados con fines educativos o didácticos, pero bien podríamos aprovecharlos para fines pedagógicos. Por ejemplo, tenemos el Niño de Fuego y Niña de Agua, un excelente juego para acercar a niños, adolescentes y adultos al mundo comunitario y colaborativo. Todos los escenarios se deben completar en conjunto. El Niño de Fuego puede tocar el fuego pero no el agua, y viceversa para la Niña de Agua. Es muy sencillo de jugar ya que se maneja solo con las flechas del teclado. Juego esencial para integrar a dos personas y fomentar la cooperación humana. Otro es el Light Bot. O Light Boot sería. Juego creado con el fin de introducir a los niños y niñas en el mundo de la programación. Sin embargo, es un estimulante perfecto para aprender matemáticas de una forma totalmente diferente. Alquimia es otro juego para combinar diferentes elementos. Agua, tierra, madera, fuego, entre otros. Y generar nuevos elementos para crear un mundo. Muy bueno para introducir la noción sobre nuestro mundo en los niños. Evolución Química es otro juego muy parecido a la alquimia pero más interactivo y complejo. Apenas comenzás el juego aparece un cartel que te indica que todo está formado por elementos. Dice que hay reacciones en los elementos. Y varios carteles que te invitan a jugar este juego. Por supuesto que no dejamos de lado el resto de los juegos clásicos. Busca palabras, crucigramas, sudoku, juegos de la memoria, entre otros. Están en línea también. Yo recomiendo a cualquier docente aventurarse en los juegos en línea mediante algunas computadoras portátiles. Invitar a sus estudiantes a realizar una lista de sus mejores videojuegos en línea. Y luego analizarlos en todo el grupo. Descartando aquellos que consideramos que no aportan ni suman nada para nuestros estudiantes. Luego se puede presentar aquel juego, en este caso en línea, que nosotros consideramos conveniente. Quizás previo, durante o posterior a trabajar un contenido específico. Eso motivaría sus aprendizajes y generaría una perspectiva diferente de la clase. Si necesitas contactarme no dudes en buscarme en mi canal de YouTube Esteban Nunes. O por Facebook psicopedagogo Esteban Nunes Neuquén. Nos vemos amigos. Gracias. Hasta luego. Gracias.